Mientras veíamos a Sakira, Milan y Sasha en el aeropuerto, saliendo hoy de Barcelona. Con estos gestos con el pequeño de mamá, Sasha, que ya extrañaba los brazos de su madre. Pues la artista le abre nuevamente los brazos a Miami, y es que en un corto tiempo, Sasha ya no podrá subirse tan fácil a los brazos de mamá, porque estos críos están creciendo muy rápido, y solo basta ver el tamaño de Milan, que en unas cuantas semanas ha crecido muchísimo, pues bien a hoy están en Miami, y estamos a la expectativa y se descarta que la cantante salga de Miami de vacaciones en estos días, y es que incluso, llegaba su modista a la casa de Barcelona, quizá preparando el vestuario para los premios que se avecinan. Lo que si ha confirmado en la entrevista que entregara a Univision es que llevará a sus críos, para que conozcan la isla del encanto, y por supuesto apoyar a mamá, mientras se dice que los pequeños no han tenido muchas actividades con su padre en Barcelona, y más bien han pasado más tiempo en casa encerrados con la ex suegra, y Piqué ponderando asistir a Cosmos para convivir con Clara Clarita, y por supuesto en actividades en el Club Andorra, conviviendo con esta mujercita, y no con sus críos. Pues Piqué confrontado por esto por un reportero a hoy, luce molesto en este vídeo en donde se le cuestiona esta situación, e incluso echa al reportero de forma grosera, teniendo gestos pinta solo, con sus actitudes prepotentes, a los que incluso cuestionaban sus acompañantes, incluyendo a Ibai. Y mientras que Piqué busca sumar votos con la comunidad latinoamericana, y absurdamente retratándose comiendo tacos mexicanos, para llamar público a la Kings League Américas, que tendrá sede en México, y bueno pues valdrá la pena preguntarle al pueblo mexicano y latinoamericano, si quieren a Piqué con su Kings League en sus países. Entonces, mientras Sakira publica más vídeos con Manuel Turiso y la copa vacía en sus redes, vale la pena resaltar esto, pues aunque veíamos a Turiso aparecer en una transmisión de la Kings League en días pasados, intercambiando con Gerard. Esto demuestra que a Sakira, esto ya no le mueve un pelo, y Piqué ya está en un pasado que le permite ni siquiera tomar esto en cuenta, o que la cantante guardase algún rencor por este hecho. Así que confirmamos que lo que pase con Piqué ya ni siquiera está en su radar. Y bueno pues entonces Sakira cargará con maletas y con sus críos hacia Puerto Rico, en las próximas horas. Y como siempre recordamos apoyar a la cantante en estas votaciones, pues tiene 9 nominaciones, y ya se anuncia presentación en vivo de Sakira y de Camila Cabello, en estos premios, así que a prepararse para apoyar con sus votos a la cantante. Y como decimos que Sakira no para, pues lo confirmamos y vemos esta nueva imagen de la cantante, en su Instagram de su perfume, así que también este lanzamiento se espera pronto. Y estamos entonces a la espera de este próximo jueves y su presentación en Puerto Rico, pues como ya sabemos después de Nueva York ya no hemos podido disfrutar de esta talentosa cantando en un escenario. Y esta sabemos, ya lo ha anunciado Univision, será la siguiente presentación en vivo, que nos mantiene en vilo. Sabes que nos gusta leerte, y no te vayas sin tu pulgar arriba que nos ayuda mucho. Gracias por vernos hasta aquí.